La murra ronca que anda en el tablador Se me escapó del rancho de Estadiel Y los rancheros se han alborotado Por amarrarla y no hay un compasero Es una mula priega gordo Que por miñoso me hace bendigar Cuando la mongo se me quita Y comienza a reinchar Cuando esa mula baila Me da las voces sin querer Alborotado, descalcachado Y tan maldito proceder Voy a abrazar la corpullón Y no tenerle compasión Y si esa mula es una chula Que se me pone a vacilar El caballo viento sacó a leer Voy a avisarlo a darle una nación Para que sienta el templo en el rochero, voy a amarrarla y darle un revocón Cuando la tenga dentro del potero, le enseñaré que me ha de respetar Y no abusar porque la quiero, pues la tengo que amansar Con eso no la vale dolor, le doy las voces sin querer Como rotado, descalcachado, con pan maldito proceder Voy a amarrarla con un rojón y no temerle compasión Y si esa mujer es una chula, se la hace el cargo, por favor